Entre los barrios sevillanos existe uno de belleza, pues los calles tan solitarios que tienen tanto, y en el verano hay una de ellas en el calzón. La casa preciosa, que doña Elmira, es el más bello, que ha ser en esta vida, preciosa y bella, pues los notables, la casa que deja lo que le ruega lo que le hable. La casa preciosa, que doña Elmira, calle Finienta y del agua al callejón, bellos jardines de Murillo, lo más hermoso que ellos creó. La casa preciosa, de Ciclarenes, como Sultana, vive en sus mujeres, encarnada, siempre tan clareza, en grandes fiestas tan solo se ven. La casa preciosa, que doña Elmira, es el más bello, que ha ser en esta vida, preciosa y bella, pues los notables, la casa de estos que le ruega lo que le hable. La casa preciosa, que doña Elmira, calle Finienta y del agua al callejón, bellos jardines de Murillo, lo más hermoso que ellos creó. ¡Suscríbete! La Paz Preciosa La Paz Preciosa